Y con un rostro humano y digno es como se atiende a las mujeres privadas de su libertad, siendo que en pasados días la presidenta honoraria del DIF estatal, Ruth González Silva, compartió con la comunidad femenina del Centro de Reinserción Social de La Pila la celebración del cumpleaños de uno de los hijos de los reclusos. Vamos a ver esta fiesta. La presidenta honoraria del DIF estatal, Ruth González Silva, compartió en el penal de La Pila actividades y programas que lleva a cabo la institución en beneficio de las mujeres del Estado. En su visita al Centro de Reinserción Social de La Pila, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, compartió con la comunidad femenil privada de la libertad, llevando a cabo un convivio de cumpleaños de uno de los hijos de los reclusos. Acompañada por la directora general de la institución, Virginia Zúñiga Maldonado, la presidenta del DIF celebró con las personas privadas de su libertad y promovió la mejora continua y establecimiento de condiciones dignas de la reclusión. La presidenta del organismo manifestó sentirse emocionada y contenta de estar presente en fechas significativas para las personas privadas de su libertad y destacó la fortaleza y valentía de las mujeres recluidas, que no se rinden pese a las adversidades para mejorar su calidad de vida. González Silva manifestó que en atención a la instrucción del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se busca garantizar el bienestar integral de las y los podocinos por igual, de todo el Estado. El DIF responde al objetivo de reconocer los derechos de las y los infantes, brindando de manera cercana un apoyo para la recreación infantil. Finalmente, el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Jesús Juárez Hernández, y el director del Centro de Reinserción Social de la capital, Roberto Hernández Rangel, expresaron su gratitud al DIF por el compromiso y las labores de asistencia social. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.